Bueno amigos, pues aquí está la cosa que yo os quería enseñaros, arco iris amigos, en estos tiempos tan convulso y tan, tan, tan... Bueno, antes de nada, buenos días a todos, hoy volvemos otra vez al curro, como todos los días, a ver lo que hay... Y espero que esté bien todo el mundo con el confinamiento del coronavirus, pero aquí os traigo el arco iris que ha salido esta mañana, que está muy chulo, muy chulo, está guapísimo tío. El arco iris, bueno, hoy tenemos lluvia aquí, en la zona de Chipiones, tenemos bastante lluvia y esta es la historia que os quiero poner. ¿Veremos alguna vez el arco iris como esperanza en el tema que tenemos nosotros, en el tema del campo y del sector primario en general? Bueno, esta es una pregunta que la tenemos en el aire, con las cosas que se están viendo por ahí, bueno, ahora os comento amigos, es importante que veáis. Que parece ser que el algodón, la uva, o sea, el vino, la vid y la flor cortada no tiene, no entra en el tema de subvenciones, de las pérdidas generales que ha hecho este gobierno. Bueno, o sea, según parece un bulo, o una verdad, o una mentira, no se sabe lo que es. Y eso me toca un poquillo la moral, amigos, me toca un poquillo la moral. Bueno, es una cosa que nos desconcierta todo, es lo que está rulando por aquí, que la flor cortada no va a tener subvención de pérdidas. No se va a dar por como pimiento, tomate o cualquier cosa, parece que no. Y esto nos va a llevar a una catástrofe. Qué chulada, tío. Siempre hay cosas bonitas que te impresionan, tío. El arco iris siempre impresiona. Para todo el mundo, amigos. Para todo el mundo. Está empezando a llover, está cayendo mijita ahora. ¿Sabes? Bueno, esto es una cosa muy chula. Y nada, y ahí ves... Qué bonito está, tío, aquí abajo. Es chulísimo, tío. Es chulísimo. Bueno, amigos, pues esta es la historia que os comento. Arco iris para alegría. Arco iris para todo. La verdad es que es una preciosidad. Pero a ver si tenemos en el coronavirus, con esta crisis que tenemos, el sector primario, también nos ayuda a nosotros salir para adelante. Y con el tema del bulo que está rulando por internet, a ver que es verdad, a ver que es mentira. La verdad es que da asco, tío. La verdad es que da asco otras cosas. Pero, en fin, es la historia que hay. Si veis la casa que está aquí en el fondo, esa casa de ahí, esa casa tendrá más de 70 años. 70 años por ahí andará. Estaba antes que yo naciera. Mucho antes, amigos. Esa casa es muy vieja ahí. Lo que pasa es que los chorizos y las porquerías que hay por el mundo, me han cargado. La mitad es mía. La otra mitad es de otro dueño. Está bien. La tengo que caer. La mitad mía la tengo que caer. Es una pena, pero alguien llega a la Escocia cuando se vende un campo, pues se parte por la mitad y espiere todo. Es importante que lo sepáis, amigos. Yo la he conocido desde chico. El antiguo dueño metía ahí, tenía ahí una cuadra, y tenía ahí metidos aperos de trabajo de la viña, porque todo esto que estaba aquí, todo lo que, vamos, hasta pasando el árbol que es grande, que está llevado, era viña. El abeto es inmenso que hay allí. Era viña todo. Vale. Mira, ahí están los pisos de Doña Amparo, de Doña Amparo, los pisos de Zafes, los de color rojo, pisos blancos de Doña Amparo. Allí se ve, al fondo se ve el pico de la iglesia, de nuestra señora de regla. La verdad es que es una pasada. Un día subiré un vídeo desde la azotea de mi casa. Bueno, amigos, esto es lo que dejó el arcoéreo para la alegría en este tema de coronavirus. Venga, señores, pasad un buen día. Ahí lo dejo todo. Esta preciosidad que ha salido hoy. Adiós.